Los riesgos derivados de la situación de Silicon Valley Bank y Credit Suisse no se transmitirán directamente a China, por dos razones. La primera es que China está cíclicamente desalineada con Europa y con Estados Unidos. Ellos han llevado a cabo incrementos sustanciales de los tipos de interés y nosotros hemos empezado a recortarlos, junto con el recorte del coeficiente de reserva requerida y con la expansión de la política fiscal. Y la segunda es que nuestra supervisión financiera y la operación de instituciones financieras solían ser débiles y caóticas, pero en los últimos años hemos compensado en este aspecto. En Estados Unidos, por ejemplo, solían fortalecer la supervisión financiera, pero últimamente esta se ha relajado. Silicon Valley Bank, por ejemplo, había dejado de estar en el rango de las pruebas de resistencia financiera de la Fed. Debería de aclararse que el impacto en China no es muy grande. Un impacto relativamente mayor es el continuo incremento de los tipos de interés, lo que provoca el flujo de activos hacia Estados Unidos y Europa. Esto sí que tiene un impacto relativamente grande en otros países en desarrollo. En este aspecto, en China no tenemos tanta presión y no somos un país particularmente vulnerable. La reforma de las agencias de regulación y gestión financiera tiene un propósito, el de supervisar y manejar los riesgos financieros de manera uniforme. También podemos ver que había algunos vacíos y redundancias regulatorias en el pasado que causaban problemas como el arbitraje. Estos problemas han de resolverse paso a paso. En la actualidad, se han establecido algunos mecanismos para resolver parte de estos riesgos financieros. La reforma de las instituciones de regulación financiera fortalecerá aún más la supervisión. La reforma de las instituciones de regulación financiera fortalecerá aún más la